Luego de recibir la autorización del Ministerio del Interior, la Alcaldía de Bellupar confirmó las nuevas medidas que desde este miércoles y hasta el lunes 26 de abril regirán en el municipio, ratificando el toque de queda continuo durante el fin de semana como una medida drástica para seguir mitigando la ola de contagios por COVID-19. De igual manera sigue el control de ingreso a los locales comerciales, supermercados, bancos y otros establecimientos por pico y cédula de tres dígitos. Además del toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, diariamente hasta el martes 27 de abril, solo con la interrupción del fin de semana, que será el confinamiento total. Según lo informó Luis Enrique Galvis, secretario de Gobierno, la medida mantiene las excepciones en la movilidad del personal de salud y de otras ocupaciones de primera necesidad. Los restaurantes funcionarán por domicilio, así como las droguerías y otras actividades comerciales que garanticen el abastecimiento de alimentos a la comunidad. También está autorizada durante el confinamiento total la movilidad de las personas mayores de 70 años que acudan a los puestos de vacunación anti-COVID. El miércoles 21 de abril podrán acudir a los establecimientos comerciales y entidades bancarias las personas cuyos últimos números de cédula son 0, 1 y 2, el jueves 22 de abril corresponde el 3, 4 y 5 y el viernes 23 de abril 6, 7, 8. Luego se reanuda el 26 de abril con los números 9, 0 y 1. Estas medidas se irán extendiéndose de acuerdo al comportamiento de la pandemia y de las instrucciones emitidas desde el Gobierno Nacional. El último reporte de la Secretaría de Salud Departamental en el Cesar se confirmaron 381 nuevos casos de COVID-19, para un total de 48.165 contagios y 1.336 fallecidos. 81 pacientes están hospitalizados en Sala General y 178 en UCI. Mientras que en el municipio de Bayupar los casos llegan a 32.456 y 704 personas han fallecido. La ocupación de camas está en el 92%, es decir, hay 24 disponibles de la siguiente manera. Dos en el Centro de Especialidades Médicas del Cesar, siete en la Clínica Alta Complejidad, cuatro en el Hospital Rosario Pumario López y una en la Clínica Santo Tomás. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.